Una de las formas bien interesantes o alternas de visualizar posiciones de elementos es la siguiente, pues tenemos tres, una es la que por defecto estamos viendo el elemento con su valor en grados y minutos, porque así se ha configurado esa plantilla, que es este que está aquí. Por ejemplo, en el momento en que estoy grabando esta presentación, el sol está en 4.37 de cáncer, 4 grados, 37 minutos de cáncer, la luna está en 17.25 de virgo. Otra forma en la cual yo puedo visualizar rápidamente todos los elementos es listando la tabla de posiciones, para eso oprimo la tecla control T, fíjate que en este momento lo oprimo, control T, y aquí a la derecha me aparece esa tabla de posiciones. También yo lo puedo hacer oprimiendo este botón, fíjate que está aquí en la parte superior, cumple la misma función que oprimir la tecla control T, control T me lo muestra o me lo oculta o también haciendo clic sobre este botón, visualizo y oculto la tabla de posiciones. Vamos a ocultarla, y otra forma un poco más interactiva es la siguiente, yo oprimo este botón que es como esta tacholita que está aquí en la parte superior, al oprimirlo, y al hacer clic sobre el elemento en sí, fíjate, me aparece la posición, aquí ya pues aparece un poco más mnemotécnica por así decirlo, este es un nodo que ocupa la casa 11 y rige la casa 12, tiene este valor en grados, en el signo de Sagitario y se encuentra domiciliado. Esto mismo yo lo puedo hacer con todos los elementos, hago clic sobre Plutón o sobre la rueda, sobre el icono y me aparece la información. Fíjate que la ventana también tiene un botón como un chinche, esto es una tachuela, así le decimos en Colombia, que el momento de oprimirla, fíjate que el momento de oprimirla me fija la ventana en esa posición, entonces cada vez que yo oprima, clic y haga clic sobre el elemento, fíjate, ahí estoy visualizando la posición relativa a ese elemento, y yo puedo por ejemplo colocar aquí en otra parte, no sobre el radix porque la quiero fijar ahí, lo hago así, entonces la muevo, mantengo el clic sobre la tachuela oprimido, y hago clic sobre el elemento que deseo visualizar. Ahora, cada vez que yo seleccione una carta de una persona, fíjate, me va a mostrar el elemento asociado a esa persona, en este caso es un sol en Leo que ocupa 12, rige 11, para el sistema Placidus, porque así lo tengo seleccionado, Cecilia es un sol en 9 que ocupa 4 en Pisces, y así con cada una de las personas que yo vaya seleccionando, fíjate, me aparece el elemento asociado en posición que yo tengo seleccionado que fue el último, por ejemplo, si hago ese mismo ejercicio con la luna, fíjate, aquí yo estaría visualizando la luna de cada uno de ellos, acá la estaría yo visualizando, y esa es la forma en la cual la estaría yo trabajando de esa forma. Entonces, esta es la forma en la cual yo visualizo posiciones, para ocultar nuevamente esta ventana la puedo cerrar, o oprimo aquí nuevamente el chinche, que el chinche lo que hace es me la oculta, y cuando yo la cierro, pero si tengo el chinche oprimido, el momento de seleccionar otro elemento me lo visualiza. Entonces, esta es la forma en la cual yo puedo visualizar posiciones de elementos astrológicos. Igualmente con las cúspides se hace aquí, fíjate, hice sobre los íconos, sobre los glifos, y cuando haces clic sobre la cúspide, sobre el número de la cúspide, no necesariamente es, perdón, no sobre la cúspide, sino sobre el número de la casa, me aparece el valor de la cúspide. Un truco interesante, fíjate, es que cada vez que yo muevo el mouse y lo coloco, ya sea sobre el número, o sobre el glifo del ícono, del planeta, fíjate como cambia el cursor. Aparece una manito, y esa manito significa que en el momento de yo hacer clic ahí, obtengo una información asociada al elemento que ya he seleccionado. Voy aquí a deseleccionar el chinche en la ventana, y fíjate que cada vez que haga clic, él me muestra, ahí cerca a donde dice clic, el valor del elemento al cual estoy haciendo clic. Entonces fíjate que esa es la forma en la cual podemos visualizar las posiciones. Entonces son tres formas, una directamente es leyendo sobre el mandala, la otra es con control T para visualizar el listado, la tabla de posiciones, o la otra es activar el chinche para visualizar de forma interactiva en una ventana que puede ser flotante o fija en el escritorio.